¡Disfrutan con las noticias, pero del mundo del entretenimiento y de una forma diferente gracias a la roneta de The Morning Beat! Ahí está la roneta dando vueltas para decirnos qué noticias tenemos para el día de hoy y cómo la vamos a drama bizarro. ¡Ay, mi madre! ¡Pero claro! ¡Bien ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ariana Grande avergüenza a tiktokers famosos por hacer fiesta en plena pandemia! Y, por supuesto, la forma en que vamos a narrar esta noticia será como Disney ¡Extremo! ¡Sí! ¡Vamos arriba en tres, dos, uno! ¡Acción! Me gusta, me gusta. Hemos puesto nueva música en este programa. Va adecuado a lo que estamos hablando y es nada más y nada menos de Disney ¡Extremo! Donde yo le hablo a ustedes siempre, como Paul Kittman, Tom Cruise. Pero hoy no estoy enfocado en eso porque vamos a hablar de una noticia sumamente extrema de un famoso, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Resulta que en una de sus últimas entrevistas, Rene Grande ha remitido contra todas las personas, en particular los influencers que siguen acudiendo a fiestas durante la actual crisis del coronavirus. ¡Oh, Dios mío! A pesar de que las autoridades sanitarias recomiendan evitar aglomeraciones en espacios cerrados. ¡Qué extremo! ¡Súper extremo! ¡Súper extremo, señores! Y la estrella de Pop criticó específicamente la celebración que tuvo lugar en el restaurante Saddle Ranch en Los Ángeles, en Halloween específicamente. Recordando que ella también suele organizar esa noche un evento a todo lo alto, pero que este año decidió, por supuesto, cancelar por razones obvias y completamente extrema. ¡Ah! ¡Sí, señores! Y seguimos escuchando a Disney. Ariana Grande se lamentó y dijo, tanta falta nos hace acercarnos a ese tipo de fotos para subirlas a Instagram en el evento al que se refería. La mayoría de los asistentes famosos eran personalidades de TikTok y no tardaron en responder. Price Hall fue uno de los primeros en salir a la defensa y afirma que Ariana solo estaba criticando a los influencers como un truco de marketing y llamó a su crítica como innecesaria. ¡Extremo, ¿no? ¡Sí! 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 Tenemos también que Price especuló que Ariana se centró en TikTokers porque sabía que ellos tienen una gran audiencia. Sabía que mucha gente estaría de acuerdo porque hay mucha gente que odia a los TikTokers especialmente. No sabemos si fue el truco publicitario de Ariana porque sacó un nuevo álbum, ¿eh? Pero lo que sí sabemos es que Ariana Grande es la reina de Instagram con la mayor cantidad de seguidores. ¿Será que también quiere ser estrella de TikToks? ¿O su preocupación fue real? No lo sabemos. Y aquí nuestro programa de Fernando a Disney, ¡Extremo! ¡Extremo! Bueno, señores, es que mira, eso en Halloween, eso fue, eso parecía, yo no sé lo que parecía eso, y por eso los números de los United States están como están. Porque Saddle Ranch no cabía un alma, cuéntame. Sí, pero explícame bien qué fue lo que pasó. No, mira, Ariana simplemente estaba en una entrevista normal hablando de su álbum, de novedades, y de paso le preguntaron que qué ella opinaba sobre todos estos TikTokers e influencers saliendo a la calle como si no hubiera coronavirus por parte. Y ahí ella dijo, mira, yo no estoy de acuerdo, o sea, de verdad tú no puedes esperar unos cuantos meses más o un tiempo más para celebrar Halloween a ese nivel, porque era a un nivel, Rick, de verdad. Mira, Saddle Ranch ahora mismo es el restaurante más popular de Los Ángeles para ese grupo de edad, y oye, se acumulan la gente, ahí no hay que una mesa entre cada gente, no, 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 hay mesa, hay mesa, hay mesa, hay mesa, hay mesa, o sea, una locura. Una locura. Y nada, hay muchos TikTokers que sí han respondido, por ejemplo, Dixie D'Amelio, que es una de las más grandes, le dijo a Ariana, mira, tú tienes razón, es verdad que nosotros no hemos sido lo más responsable que pudimos ser. Pero bueno, vamos a ver si cogen un poquito de cabeza. Ay, 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 qué fuerte. No, pero yo no creo que haya sido estrategia, porque si fue que se lo preguntaron en una entrevista, y eso tú tienes que dar tu opinión. O sea, aunque también el manager puede exigir que esa sea una de las preguntas, pero como que tampoco era algo como que pensaría para causar tanta polémica. La polémica fue la respuesta entonces de los TikTokers que se ofendieron. Exacto. Porque ahí es donde se arma como el show. Y ellos posiblemente sean los que estén aprovechando la propia fama de Ariana Grande para seguir creciendo en cuanto a influencers. Porque todo esto es un negocio también, señores. Sí. Ay, mi madre. Business. Pero de que está mal que estén saliendo y haciendo su bonche, eso está mal. Totalmente. No, entonces los muchachitos que los siguen, imagínate que van a hacer lo mismo. Ay, pero mami, fulano al ojito, yo muero. Y sucesivamente. Domino effect. En fin, señores. Cuando regresemos, vamos ahora a conspirar un poco con Conspirando Ando. Y vamos a explorar una teoría que yo no sabía que existía. Y yo que más o menos exploro esos temas. Y es la teoría conspirativa del Pokémon GO. Oh, ahí, ahí, ahí. ¿Tú crees saber qué pasa con eso? Sí. No te muevas. Mientras tanto sigues disfrutando de la buena música del 100.1, que pronto será 103.3. Dale para allá, Gabriel.